Vamos ahora al ejercicio 129. Dice, x es el primer número de una sucesión que cada término es igual al triple del anterior disminuido en la unidad. Si el tercer término es menos 31, entonces el valor de x es... Entonces nos están hablando de una sucesión donde el primer número es x. Después tenemos un segundo término y para sacar el segundo término nos dicen acá que cada término es igual al triple del anterior disminuido en la unidad. Entonces el siguiente x es el triple del anterior, el triple de x, disminuido en una unidad. Y aplicamos la misma regla para el siguiente que es el triple del anterior. O sea, aquí va a ser el triple del anterior que es 3x menos 1 disminuido en la unidad. Y así habría que seguir, ¿cierto? Si necesitáramos más términos. Bueno, después nos dicen que el tercer término es menos 31. O sea, 3 multiplicado por 3x menos 1 menos 1 es igual o corresponde al valor menos 31. Como nos piden el valor de x, yo planteo ahí una ecuación que hay que resolver. 3 por 3x son 9x. 3 por menos 1 menos 3 menos 1 es igual a menos 31. Entonces tenemos 9x y ahí menos 31 y estos elementos que quedan positivos, más 3 más 1, o sea, 9x es 3 más 1 es 4, menos 31 más 4, da menos 27. Entonces x vale menos 27 dividido 9 y eso es menos 3 alternativa B. Ya, ahí partimos con una sucesión. Vamos ahora al 130. Entre Andrés y Pablo tienen n bolitas. Andrés tiene, lo voy a remarcar aquí, esto n. Andrés tiene, Andrés tiene a bolitas más que Pablo. Entonces el número de bolitas de Pablo, o que tiene Pablo, es, a ver, veamos, voy a colocar que Andrés más Pablo en total tienen n bolitas. Andrés tiene a bolitas más que Pablo, o sea, si Pablo tiene una cantidad de x, Andrés tiene x más a, porque tiene a bolitas más que el otro. Pero la suma es el total, que son n bolitas. Por lo tanto, si despejamos x, ya, entonces el número de bolitas que Pablo tiene, eso es lo que me están preguntando. Si despejamos tenemos 2x más a igual a n, 2x es igual a n menos a, el a, lo dejamos negativo al otro lado, y por lo tanto x es n menos a dividido 2. Y x está representando a Pablo, las bolitas que tiene Pablo. Entonces, las bolitas son n menos a dividido 2, alternativa c. Listo, ahí está el ejercicio, entonces, 130. Vamos entonces ahora al siguiente, donde aquí nos vamos a meter otra vez en el tema de la probabilidad. Un curso efectúa una rifa. Se venden 40 listas con 10 números cada una. Cada lista. ¿Cuál es la probabilidad de que Eduardo gane los 2 premios que tiene la rifa si compró 5 números? ¿Ya? Compró 5 números. A ver, primero aclaremos que si se venden 40 listas con 10 números cada uno, 40 por 10, da un total de 400 números. ¿Qué hay en total en esta rifa? Y queremos calcular entonces la probabilidad de que gane los 2 premios. ¿Ya? Eso significa entonces que vamos a tener que sacar la probabilidad de uno de los premios después del otro. ¿Ya? Y compró, nos dicen 5 números. Ya, entonces, cuando se rifa el primer premio, su posibilidad es de 5, por los 5 que compró, del total, del total de números que son 400. Y, para que gane también el segundo, entonces su probabilidad va a ser de, a ver, pensemos entonces en que como ya se sorteó el primer premio, ya, como ya se sorteó el primer premio, entonces, o, no, se sorteó y él ganó el primer premio, porque la idea es que gane los 2 premios. Si ganó el primer premio, entonces lo ganó con uno de los números que tiene. ¿Ya? Por lo tanto, ahora le están quedando los 4 números siguientes para el siguiente sorteo. ¿Ya? Donde en el siguiente sorteo, ¿cierto? Ya salió uno, salió uno de los números, entonces, como salió uno de los números, ya no hay 400, sino que hay 399 que están echando a la rifa correspondiente. Por lo tanto, este es el producto que tendríamos que efectuar. Ahora, este producto no hay necesidad de hacerlo, porque ustedes ven que la alternativa aparece con los productos solamente indicados. Y este producto está en la alternativa C. Ahí está, entonces, el ejercicio 131. Y vamos ahora, entonces, al último de este video, al cuarto, donde nos dicen, ¿Cuánto dinero tenía si gasté 12 mil pesos de lo que me quedaba? Presté la tercera parte y ahora me quedan 42 mil pesos. Entonces, lo podemos hacer así. Tenía una cantidad de dinero X. Gasté 12 mil, entonces le restamos los 12 mil que gastó. De lo que me quedaba, presté la tercera parte. Entonces, presté, o sea, voy a tener que restar. De lo que me quedaba, ¿cuánto es lo que me quedaba? Bueno, lo que me quedaba sale de esta resta, ¿cierto? Tengo un total, le resto estos 12 mil y me queda un cierto resto. X menos 12 mil, bueno, de eso que me quedaba, presté la tercera parte, ¿ya? Y ahora me quedan 42 mil pesos. Entonces, una vez he hecho estas dos cosas, de gastar y de prestar, quedó con 42 mil pesos. Y ahí quedó planteada la ecuación, ¿ya? Entonces, cuidado con esta parte, ¿cierto? Cuando dijimos lo de que presté la tercera parte, ¿ya? Porque es la tercera parte de lo que quedaba, de lo que quedaba. Y cómo se saca lo que quedaba haciendo esta resta, ¿ya? Si yo tengo 100 pesos y presto 70, resto 100 menos 70, ¿cierto? Porque eso me da lo que queda. Claro, ahí puedo restarlo porque son numéricos, pero aquí como son algebraico, no puedo restarlo, pero sí lo expreso como resta y a eso entonces le saco la tercera parte. Ya, sigamos, resolvamos. Mínimo como múltiplo 3. 1 en 3, 3, 3 por x, 3x, menos 3 por 12 mil, son 36 mil. 3 en 3, 1, 1 por x, x, 1 por, cuidado acá, menos por menos, cuidado ahí, menos por menos, más 1 por 12 mil, 12 mil. Y 3 por 42 mil, 0, 0, 0, 3 por 2, 6, 3 por 4, 12, 126 mil. Ya, 3x menos x son 2x, menos 36 mil, más 12 mil, son menos 24 mil, igual 126 mil. Por lo tanto, 12x es igual, pasamos sumando este 24 mil, y al sumarlo da 150 mil. O sea, x es 150 mil, dividido 2, 75 mil. Y nos preguntaban entonces, ¿cuánto dinero tenía? Tenía, ya, tenía 75 mil pesos, alternativa A, 132 A. Ya, listo, 4 ejercicios más para ir solucionando a poco este libro, que tiene 500 ejercicios, así que queda mucho todavía. Bueno, vamos con otro video. ¡Gracias! ¡Gracias!